¡Es pública! ¡La universidad es pública! Estamos en un marco, digamos, de protesta, de plan de lucha por los salarios universitarios, de los docentes universitarios, y en este marco las diferentes facultades organizaron actividades con la consigna de paro activo, ¿no? Entonces, bueno, se sumaron los estudiantes, las estudiantes haciendo actividades diversas, por ejemplo, en el Monserrato hubo un abrazo, acá están haciendo diferentes intervenciones, va a haber música, y poniendo, digamos, a disposición toda la producción cultural que hace, en este caso, la Facultad de Artes. Estamos planteando distintas intervenciones, algunas son más performáticas, como intervenciones en los semáforos, o tenemos otras intervenciones con la gente, de preguntarle a la gente si estuvo en la universidad o no, qué le parece la problemática, ponernos en contacto también con lo que ellos piensan. Hay otras intervenciones que son de producciones hechas que están por venir, como por ejemplo la que tenemos aquí atrás nuestro, que tienen que ver con la representación de Oro Roca y lo que eso significa. Realmente nos están ofreciendo nada, un 15%, cuando todos sabemos que la inflación es del 30, va a ser del 30 este año, y bueno, la idea es que el miércoles 22 a las 15 horas, los tres gremios universitarios, la FUC, la Gremial San Martín y ADIUC, estén en la calle en una marcha que también está de alguna forma avalada por los consejos directivos de las diferentes facultades y del Consejo Superior. ¡Gracias!